Buenas tardes, hermanas y hermanos, un placer, una alegría poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes en meditación una palabra viva y poder llevar esa palabra que va a entrar en el fondo de su corazón, de su alma, en este tiempo que estamos hablando de la familia. Una palabra que va a llegar a la familia. Y a usted que nos ve y nos escucha, puede seguirnos en los diferentes medios, en las diferentes plataformas de Suyapa Medios para poder llevar una palabra de bendición, de alegría y de gozo. Hoy en esta tarde nos acompaña nuestro hermano Milton. Un placer, hermano Milton. Bienvenido. Muchas gracias, hermano. Es un placer poder estar compartiendo hoy en esta tarde una edición más de este programa Una Palabra Viva, ¿verdad?, a través de Suyapa Medios. Gloria a Dios, mi hermano Milton y todos los que nos ven y nos escuchan. Vamos a entrar en materia porque estamos hablando de la familia, un tema importantísimo para nuestra sociedad, ya que es Pilar. Y vamos a ponernos en presencia del Altísimo, de nuestro Creador, de nuestro Padre Yahvé. Vamos a meditar en el canto y vamos a entrar en esa presencia viva de Dios a través de la oración. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde quiera que nos encontremos, en nuestros hogares, de repente en nuestro trabajo o vamos en el vehículo, estamos con nuestros aparatos móviles. Y vamos a cerrar nuestros ojos un momentito y poder meditar en el canto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por este espacio que nos das en meditación y poder llevarte una palabra viva, Señor. Desde ya, toca la vida de nuestro hermano Milton, que seas Tú, Señor, que sea el Espíritu Santo el que se derrame y que sean palabras que vienen de Ti para nosotros, para los que vamos a estar atentos a la escucha, Señor. Por las personas que están en sus pantallas viendo y escuchando, Señor. Desde ya, abre su corazón, su mente, su alma, Señor, de cada ser humano, para que pueda atesorar esa palabra, Señor. Y esa palabra pueda llevar esperanza, pueda llevar fe, pueda darle alegría, pueda darle gozo en medio de una situación difícil, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesucristo, Tu Hijo, Nuestro Señor, que contigo vive y reine en unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Milton, es suyo todo el espacio. Muy bien, bien. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por permitirnos estar, pues, en esta tarde llevando una palabra viva. Y hoy, pues, vamos a hablar de ese tema maravilloso, un tema muy especial que creo que a todos, pues, nos va a ayudar de gran manera. Y vamos a hablar del plan de Dios para los hermanos, como estamos hablando un tiempo, estamos hablando de la familia. Y quiero que vayamos allá en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer la palabra, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra en Efesios 4. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Pues hoy, esta tarde, pues, vamos a hablar de este tema en el cual creo que nosotros debemos de ponernos a meditar y a pensar cómo estamos haciendo o qué está sucediendo en nuestras vidas hoy en este tiempo. Estamos estrechando lazos de amor y de amistad. Estamos, como dice la palabra, uniéndonos más en un mismo sentir, en un mismo pensar, en una misma fe. Fíjense que yo pienso que la fe nuestra debe estar cimentada en aquella donde hay unidad, porque no nos vamos a ir a formando iglesias aquí, por allá. Por eso la iglesia católica es universal. Eso quiere decir universal, porque estamos unidos, estamos unidos en un mismo pensar, en una misma fe. Y es donde quizás nosotros debemos de centrarnos, es donde quizás nosotros debemos de pensar hoy en esta hora. Y hablando un poco acerca de este tema, podemos leer, o si quizás hemos escuchado hablar de la historia de José. José era hijo de Jacob. José, por mucho tiempo, fue muy querido por su papá, fue muy querido por él, y le tenía mucho aprecio. Y quizás nos vamos a centrar un poco en este sentido. Jacob le tenía mucho aprecio, y quizás por esa razón le tenía algunos beneficios. Sus hermanos, por lo consiguiente, tenían celos de José. Hasta tal punto que en un momento cuando José les cuenta un sueño, y les dice, miren que mi vida, estábamos en un sueño, y ustedes se inclinaban ante mí, y estaban a mi alrededor. Entonces, ese sueño, donde nos cuentan, donde José está contándole, dice, bueno, los mismos hermanos se llegan a poner celosos por eso. Pero hablando acerca de esto, llega un punto donde quizás el padre de familia tiene que quizás evitar muchas veces hacer esto y ser sabio, de dejar de hacer comparaciones. Es que si vos fueras como tu hermano, es que si vos fueras como este, mira el ejemplo, y comenzamos a quizás a menorizar, quizás comenzamos a hacer sentir que la otra persona no tiene las cualidades que pueda llegar a tener su hermano. José llega a ser vendido por sus hermanos, hasta el punto de ser vendido por ellos, verdad, pero sucede algo, José en un tiempo donde el faraón lo ubica como ministro, verdad, lo ubica como un gran varón que va a dirigir una nación, verdad, y después de que ha sido vendido, y ya está ubicado en ese punto, perdona a sus hermanos, perdona a su papá, perdona a todos. ¿Y dónde aprendió José a perdonar? ¿Quién le enseñó a José que debía de perdonar? Y quizás fue lo que vio un tiempo antes, cuando era niño, vio que su papá perdonaba a su hermano, a aquel varón con el cual no tenía una buena relación, podríamos decirlo, y perdonó. Y de esa manera, como quizás los padres de familia, las personas que nos están viendo, debemos de enseñar, cuando nos equivocamos, tener la suficiente valentía de poder decirle a su hermano, perdoname. Si se equivocó con su pareja, con su esposa, tener el valor de decirle, sabes qué, me equivoqué contigo, disculpame, yo fallé, me equivoqué, erré en este sentido. Y es de la manera como quizás estamos enseñando con nuestro testimonio a que los niños también un tiempo más tarde, cuando se equivocan con sus hermanos, cuando quizás por un accidente, pues le dicen alguna frase o pasa algo con su hermano, va a llegar a la conclusión de perdonar, de perdonar. Decirle, hermano, perdoname. Y esos valores espirituales que van a ir creciendo a medida nosotros se los vayamos enseñando con nuestro testimonio. Entonces, de esa manera nosotros debemos de enseñar. José aprendió a perdonar desde cuando era un niño, cuando no tenía esa relación buena con Esaú, pero que lloró en sus brazos y le pidió perdón. Le pidió, pues lo mismo vamos a ver con Moisés también, otra historia, donde he llevado, ¿verdad? Moisés, nace en un tiempo muy difícil. Es este varón que Dios lo escoge como libertador, pero nace en un tiempo difícil, donde les toca irlo a dejar a la orilla del río Nilo y su hermana pendiente de que no le vaya a pasar nada, de que lo recoge la hija del faraón y se lo llevan, ¿verdad? A tal manera que es educado en su propia familia y terminan pagándole a su mamá para que lo cuide. Es interesante esto, pero su hermana fue un gran papel, su hermana fue un gran papel, está cerca como consejero. Muchas veces necesitamos el apoyo de nuestros hermanos mayores que estén ahí cerca para apoyarnos, para darnos un consejo. Desde ya, pues agradecemos a aquellos hermanos que de alguna u otra manera han estado ahí. Yo sé que tú, varón o mujer que me estás viendo, vas a estar de acuerdo conmigo, que muchas veces aquel hermano se convierte como tu papá, como un consejero, como el que vas y le cuentas todo para que te ayude. Y es de la manera que hoy nos está invitando la palabra, a que nos unamos, a que estemos unidos en un mismo pensar y que ese hermano mayor y que esa persona que está ahí cerca de nosotros sea nuestro mejor aliado para ayudarnos en los momentos difíciles, en los momentos que no podamos, en los momentos que quizás estemos viviendo problemas que no quizás se los podamos contar a todo mundo, pero que ese hermano va a estar ahí para tendernos la mano. Así como en ese momento Moisés quizás no se daba cuenta, pero había una hermana que estaba pendiente de él, cuidándolo, viendo qué pasaba con él, ¿verdad? Y cuando el faraón manda y le dice, ¿quieres que te busquemos una nodriza para que te ayude a mantenerlo? Pero rápidamente la hermana de Moisés fue y corrió donde su mamá y la fue a traer, ¿verdad? Y creció sin el faraón saberlo, creció en su propia familia, en el lugar donde debía estar, ¿verdad? Era un plan de Dios y muchas veces debemos de tomarlo así, así como José, que cuando se presentaron los hermanos y le dijeron, yo soy tu hermano, yo soy José, al que ustedes vendieron como esclavo. Y José les dijo, miren, no quiero que se sientan mal, trató de hacerlos sentir bien, que no se sintieran mal por haberlo vendido, que no se sintieran dañados, que su corazón estuviera tranquilo, lleno de paz. Esa manera de perdonar es la que llama la atención, esa manera de poder llevarlo hasta ese punto, de no guardar rencor y siempre estar pensando que es un plan de Dios. Muchas veces no pensamos de la manera como José. Es un plan de Dios, algo el Señor me quiere, siempre ver el lado positivo. Si me sucedió algo en la vida, si pasó algo, muchas veces estamos culpando a nuestros padres, estamos culpando a nuestra familia y al contrario, siempre tenemos que estar diciendo Dios así lo quiso. Y yo creo firmemente que ha sido un plan de Dios, que Dios me llevó a este punto. Fui vendido, dijo José, fui esto, pero fue que Dios lo determinó. No se sientan mal, fue Dios quien me quiso traer de esta manera para mostrarme su gloria, para mostrarme su poder. De esa manera llegó a Moisés también. De la misma manera, parecía, estaba formándose en un lugar, pero realmente estaba formando un gran varón de Dios. Mi mensaje en esta tarde para terminar es que el Señor pues nos siga ayudando a que podamos seguir estrechando con nuestros hermanos esos lazos de amor y de amistad que tanto nos hace falta en este tiempo. estar más unidos como familia, estar más unidos cada día para poder vencer los obstáculos de la vida. Que el Señor me los bendiga y que tengan una bonita tarde. Gloria a Dios por esta palabra que acabamos de escuchar por parte de nuestro hermano Milton. Estoy más que seguro y convencido en el Espíritu Santo que nos ha llegado al fondo de nuestro corazón. Cuántas familias de repente están divididas, que no hay perdón. Hermanos y hermanas, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de sociedad para medios. Es importante mantener el perdón, la reconciliación, la comunicación, como lo decía el hermano en esta prédica que ha dado en el día de hoy, que para nosotros ha sido una alegría poder compartir con ustedes, porque esto viene de parte de Dios para cada una de sus vidas. Hermano Milton, y no nos podemos despedir de este hermoso programa de la presencia de Dios sin antes no agradecer a nuestra madre también, porque tenemos una madre en el cielo que nos ama, que nosotros sabemos que es un ejemplo a seguir, porque es la primera evangelizada, la primera cristiana, hermano Milton. Amén, así es, así es. Gloria a Dios. Y nos vamos a despedir con esa oración que el ángel Gabriel le dijo a esta mujer, a esta santa mujer, a esta elegida de Yahvé, que el profeta del amor Isaías la profetizó y dijo que iba a estar encinta y decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una alegría poder haber compartido con todos ustedes y seguir hablando de la familia. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, Dios bendiga.